Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto El día de hoy les traigo mi opinión acerca de que si esta expansión Hermanas de la Rosa vale la pena o no Dicho esto, comenzamos Y ante todo me gustaría decirles de que la fuente de esta información es Silver Cards Y muy rápidamente viendo la lista nos vamos a poder dar cuenta de que Prácticamente no ha habido ninguna variación Es casi exactamente lo mismo lo que vino en OCG a lo que va a venir en TCG Salvo una carta, la cual es el plumero de la arpía La cual ha sido reemplazada por el Harpies Feather Store La cual es una buena carta, no está nada mal Pero ciertamente quizás algunos esperaban de que viniese un nuevo reprim de plumero de la arpía A pesar de que esté baneada, quizás esto hubiese significado una posible liberación en la siguiente banlist La cual en teoría va a venir no antes del 21 de enero Pero ya, al haberla sacada de esta expansión Lo más probable es de que el plumero de la arpía no sea liberado Por lo menos en la siguiente banlist Y otro dato adicional es de que, como pueden apreciar En esta expansión van a venir 9 Ultras, 8 Super, 10 Rares y 29 comunes Y respecto a los Ultras, me parece que han incrementado el número Ya que en su versión de OCG venían mucho menos de 9 Con lo cual, ahora, conseguir algunas cartas va a ser un tanto más difícil Eso realmente no es tan malo Teniendo en cuenta de que en esta expansión realmente no va a venir nada meta En otras palabras, nada para un deck meta en particular Básicamente son soporte para 5 roquetipos Los cuales son las arpías, la cyber angel, los trenes, el deck planta de Akiza Las luna lights, así de que quizás algunos estén inclusive más contentos Debido a que algunas cartas han subido de rareza Sobre todo si eres de aquellos que les gusta folear al máximo su deck Pero evidentemente, la intención de esto es de que Sea un tanto más difícil para la gran mayoría conseguir unas cuantas cartas más Las cuales quizás sean relevantes para estos decks en específico En otras palabras, para que tengas que comprar más de este producto Para conseguir las cartas deseadas Pero ya hablaremos de eso al final del video en las conclusiones Ahora si pasemos a analizar las cartas que van a venir Y en cuanto a las cartas ultras, primero tenemos a las arpías Y aquí tenemos por ejemplo a la arpía perfumer La cual es una cartaza para las arpías Ya que esta te va a permitir agregar un hechizo mágico o trampa Arpía del deck de la mano Lo cual a mi me parece genial Ya que tienes una gran amplitud de opciones Ya que en esta expansión vienen muchas cartas de esas nuevas Además de que vas a poder agregar el campo de las arpías La cual es una cartaza muy útil a mi parecer Y luego tenemos una de sus nuevas cartas mágicas Las cuales son el Allure's Mirror Split y el Harpies Fial Rest Y respecto a la primera, debo decirte que es una carta relativamente útil Ya que cuando uno de tus monstruos arpías es destruido Vas a invocar otro del deck Y cuando esta carta es destruida también activa un efecto Así que digamos que no está nada mal Y ahora pasemos a las cartas relacionadas al deck de Akiza Y aquí por ejemplo tenemos a la Garden Rose Maiden La cual es la nueva monstruo sincro La cual yo considero que es bastante útil para el combo que tiene este deck Para dejar en el campo un montón de negaciones Ya que puedes dejar con relativa facilidad Al Crystal Wind Sincro Drago A los carritos Efe Anegadores A Borrel Savage Dragon El cual va a venir muy pronto en Savage Strike Entre unas cuantas cartas más Así que a mi parecer las plantas no están tan mal Creo que tienen cierto combo Adicionalmente de que muy pronto El White Rose Dragon va a venir en el Special Edition de Savage Strike Con lo cual aún mucho mejor Y ahora también tenemos la carta mágica Frozen Rose La cual yo considero que es bastante buena para el deck Ya que ese tiene dos efectos Si por ejemplo envías a un monstruo planta al cementerio Pues en la End Phase vas a robar dos cartas Y si envías a cualquier monstruo que no sea planta Vas a poder agregar una planta de nivel bajo del deck a la mano Con lo cual vas a poder agregar cartas muy buenas Como por ejemplo Longfire Blossom Así que esta es otra carta muy buena para las plantas Y ahora si pasemos a las cartas de los trenes Y aquí por ejemplo tenemos al nuevo monstruo Exit Rango 11 El cual tiene un nombre prácticamente impronunciable Y exageradamente largo Pero aún así es una cartaza Básicamente con esta es la que te va a permitir hacer los OTKs Ya que tiene efectos muy buenos Como atacar a todos los monstruos del oponente Hasta el número de materiales que esta posee más uno Además de que va a incrementar su ataque en 2000 Con lo cual llega a 6000 Así que es una cartaza que probablemente sea una de las más buscadas Ya que yo le tengo fe a los trenes Ya luego tenemos al Super Express Valet Train La cual es otra carta muy buena También tenemos a la carta mágica La cual te permite invocar a dos trenes del deck Y esta realmente creo que si es súper genial Ya que invocar dos trenes te va a ver muchísimo parecido al combo OTK Y ya por último como última carta ultra Tenemos a la carta de Trampa a los trenes La cual digamos de que podría ser útil Y ahora si pasemos a las cartas super Y ya anteriormente se habían dado cuenta de que No hay ninguna ultra relacionada Ni a la Luna Lights Ni a la Cyber Angel Con lo cual quizás estos últimos dos arquetipos Sean en teoría más fáciles de conseguir Ya que no tienen rarezas un tanto elevadas Lo cual yo creo que es un tanto injusto Ya que yo creo que cada arquetipo Debió haber merecido una que otra ultra Pero en fin Y ahora si pasando a la super Tenemos a las cartas arpías Como por ejemplo el Harpy Fair Store La cual es la única carta a mi parecer Nueva que se ha agregado a esta expansión Reemplazando el plumero Y respecto a esta carta Debo decir que es una carta genial La cual evidentemente no tiene un precio muy alto Que digamos a pesar de que no tenía reprints Pero ya con este reprint Por lo menos va a ser más sencillo conseguirla En caso te animes a jugar el deck Arpía El cual no está nada mal Y aquí también tenemos por ejemplo Al Arpía Oracle La cual también no está nada mal Y ahora si pasamos a las cartas Cyber Angel Y aquí tenemos a Cyber Angel Izana La cual es una carta muy buena Que te va a ayudar para los OTK Ya que esta básicamente va a poder tener Un segundo ataque Y aquí también tenemos su carta ritual La cual va de la mano Y luego tenemos aquí también Al Pegasus La cual es una carta muy útil Para los trenes Ya que esta va a revivir un tren Así que de todas maneras Lo vas a necesitar Para el deck de los trenes Y ahora si por fin pasamos A las cartas relacionadas A las Lunalights Las cuales yo considero que es un deck El cual tiene muy buen potencial Y aquí tenemos por ejemplo A la Lunalight Saber Dancer La cual es la nueva fusión Y que además de que esta nueva fusión No es tan buena como A muchos nos hubiese gustado Pero aún así Tiene cierta utilidad Así que no la descartemos Y luego tenemos El Lunalight Fusion La cual si es una cartaza Y aquí esta te va a permitir Fusionar Utilizando un material Del extra deck Cuando tu oponente tiene un monstruo El cual ha sido invocado Especialmente al extra deck Así de que Y en un segundo Esta carta es bastante buena Y luego tenemos también La carta de trampa Lunalight Serenade Dance La cual digamos de que También es bastante útil Y ahora pasemos a las cartas red Y aquí tenemos por ejemplo Cartas relacionadas a las arpías Como por ejemplo El Harpy Lady Elegance La cual digamos de que No está mal Y también va a actuar Un efecto cuando destruida Aquí también tenemos El Cyber Egg Angel El cual yo considero Que es una carta muy buena Para los Cyber Angel Aquí también tenemos El Incarnate Machine Angel Y el Magnificent Machine Angel Y ahora pasando a las cartas Relacionadas Aquí ya tenemos Al Dark Rose Fairy El cual digamos de que No está mal Y aquí también tenemos Al Red Rose Drago El cual yo considero Que es una muy buena carta Ya que esta es muy útil Para el combo En el cual vas a dejar Muchos negadores en el campo Y aquí también tenemos La carta de trampa Nueva para este arquetipo De las plantas La cual digamos de que No está tan mal Y luego pasamos A algunos reprints Como por ejemplo El Gustav Max El cual no está nada mal Y de todas maneras Vas a llevar en el deck De los trenes Y también tenemos aquí Unas muy buenas cartas Para las Lunalight Como por ejemplo El Emerald Bear Y la Yellow Marter En otras palabras La Comadreja La cual es una cartaza Ya que esta se va a invocar Especialmente Regresando a una carta Lunalight del campo De la mano Así que no está nada mal Y ahora si pasemos A las comunes Y aquí básicamente Hay un montón de reprints Algunas muy interesantes Para este arquetipo Y aquí vienen muchos reprints Para las arpías Como la carta De las hermanas arpías El Egoísta Elegante La carta de campo De las arpías Etcétera Luego también tenemos Reprints para la Cyber Angel Como por ejemplo Ben Den El Cyber Petit Angel Y Da Ten Da Kini Etcétera Y luego pasamos A las cartas reprints Relacionadas al deck de Akiza Como el Blue Rose Dragon El Black Garden El cual ahora Es más jugable Con su nuevo sincro Entre algunas cartas más Y luego también tenemos Algunos reprints Relacionados a los trenes Los cuales no están nada mal Y ya por último También tenemos reprints Relacionados a los Lunalights Y aquí básicamente Te vienen un montón Así de que si deseas Armarte este deck Pues con todos estos reprints No te va a resultar tan difícil Y aquí tenemos por ejemplo El reprint De Panther Dancer De Leo Dancer De Cat Dancer De Kaleido Chick Etcétera Así de que Si eres un amante De las Lunalights Me imagino que vas a estar Muy contento Y ahora si Después de haber analizado Todas las cartas Que van a venir Pues ahora si Me gustaría decirles Si es que esta expansión Vale la pena o no Y a mi parecer Según mi opinión personal Debo decir De que en esta ocasión Realmente depende un montón De lo que tu buscas Para que realmente Valga la pena para ti Pero digamos de que Para mi Comprar este producto Como caja cerrada Realmente no vale tanto la pena ¿Y por qué digo esto? Pues obviamente Por muchas razones Como por ejemplo El hecho de que Lo más probable Es de que la carta Más cara de esta expansión Pues con las justas Alcance quizás los 10 dólares Y esto me recuerda Mucho por ejemplo A Hidden Summoners En el cual En un inicio Cuando se lanzó el producto Las cartas sueltas No tenían mucho valor Salvo quizás Algunas que con las justas Alcancean a los 10 dólares Y quizás En esta expansión Suceda algo similar Porque una vez más Reitero de que Los 5 arquetipos Que vienen aquí En otras palabras A los cuales Les ha llegado Nuevo soporte Y algunos reprints No son de X-Meta Pero quizás En algún momento Nos puedan dar Alguna que otra sorpresa Muy grata Pero de momento Hay muy poco hype Respecto a ellos Y la verdad La gran mayoría Piensa de que No van a conseguir Nada relevante Con lo cual Sus cartas No nos van a ser Tan demandadas Así de que Lo más probable Es de que Muy rápidamente El precio de estas Se comience A desvalorizar Terriblemente Salvo quizás Que sucede algo similar Como con los prank kits En el cual Uno de estos arquetipos Logre conseguir resultados Espectaculares Y magníficos Pero como eso Es improbable Y todavía quizás Falta algo de tiempo Para que se dé Pues lo más probable Es de que Las cartas individuales Alcancen muy poco valor Con lo cual Si tú compras este producto Como caja cerrada Es muy difícil Recuperar tu inversión Ahora Lo más prudente A mi parecer Sería Comprar las cartas Individuales Sobre todo Relacionadas al arquetipo Que a ti más te guste El que tú quieres jugar El que tú quieres armar Y no digo que los arquetipos Que vengan aquí Sean malos Por el contrario Son muy divertidos de jugar Y creo que algunos Tienen muy buen potencial Pero ciertamente Sus precios Van a estar bastante castigados Y eso es algo Que yo creo Muy probable Teniendo en cuenta Lo que ya sucedió anteriormente Con expansiones muy similares A estas Y otro punto en contra Es el hecho de que Como ya había mencionado Han habido algunos cambios De rarezas Y han incrementado Digamos el número De cartas ultra Para que algunas cartas Sean más difíciles De que te toquen Con lo cual Si tú estás buscando Un arquetipo en específico Quizás alguna carta ultra Que esta necesite En caso tú te compres La caja cerrada Pues lo más probable Es de que no te toque Y esto genera evidentemente Que algunos precios De algunas cartas Digamos de que Se revalúa un poco más Por la dificultad Pero en general Digamos de que Busques muy pocos arquetipos Pues lo más probable Es de que busque Las cartas individuales Una vez más Así de que con todo Lo que he dicho Pues yo creo que Realmente no vale Tanto la pena Comprar este producto Como caja cerrada Pero aún así Creo que contiene Muy buen soporte Por los arquetipos A los cuales ya he mencionado Y creo que tienen potencial Pero quizás Konami Lo que puede haber hecho Es introducir Algunas cartas extra Las cuales quizás Hubiesen motivado A que algunos jugadores Se animen a comprarla Pero dejó La expansión más o menos Tal y como está en OCG Lo cual tampoco es malo Pero eso no significa De que necesariamente Todos tengamos que comprar Este producto Como caja cerrada Ya que conociendo a Konami Probablemente Algunas de estas cartas ultras Sean un tanto difíciles De conseguir No estoy diciendo necesariamente De que hay Shourprints Porque todavía lo desconozco Porque no se saben los ratios Pero quizás Alguna que otra lo sea Espero que este video Haya sido de su agrado Y si les gustó Comenten, suscríbanse Compártelo Y denle un like Se despide su amigo Del Team Zeto